... Llegó este gran momento que desde hace años venimos ansiando convertirnos en la Facultad de Comunicación Social Comparto con ustedes esta alegría porque fui estudiante y hoy me toca vivir aquí en la provincia de Misiones Vamos por la Facultad de Comunicación Social Hola, soy Juan Astrain, periodista de Radio Suquía y vení mañana de Tele8, hijo de la Universidad Nacional de Córdoba y es hora de admitir que a la Escuela de Ciencias de la Información ya le queda muy chica la escuelita El 12 de Diciembre, todos por la Facultad Hola, soy Jalina, estudiante de quinto año de la carrera de Comunicación Social en la Escuela Para mí es muy importante que seamos Facultad para lograr tener autonomía de derechos en la toma de decisiones Pero también me parece que es importante que seamos Facultad un nuevo plan de estudio con cursos docentes pero es algo muy bueno para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!